Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a hacer un pequeño top de los mejores smartphones con Android que podemos comprar actualmente por menos de 100€. En primer lugar tenemos el Xiaomi Redmi 4A. El Xiaomi Redmi 4A es un teléfono bastante famoso por su excelente relación calidad-precio dentro de la gama baja. Es un teléfono que desde España igual podemos encontrarlo por un poco más de 100€, pero si lo compramos directamente desde China lo podremos encontrar por incluso menos de 90€. Tiene 2GB de RAM, 32GB de almacenamiento interno, unas cámaras de 5 megapíxeles adelante y de 13 atrás. Bueno, en definitiva es un teléfono bastante equilibrado con un diseño en metal, una calidad de construcción bastante buena y bueno, sobre todo que tiene la calidad de que es de Xiaomi, de que el sistema funciona muy bien y demás. También el teléfono tiene un procesador de Qualcomm, porque muchos teléfonos que nos encontramos de menos de 100€ suelen tener Mediatek, en este caso tenemos un Qualcomm Snapdragon 425, que va a asegurar que el rendimiento del teléfono sea bastante bueno. Luego, en segundo lugar tenemos el Motorola Moto E3. En este caso no he sabido muy bien cuál de los dos meter, porque tenemos por un lado el Moto E3 2016 y el Moto C. Hace unos días salió el Moto E4 2017, pero este teléfono actualmente se vende por unos 140€ y ya no entraría dentro de este top. Entonces bueno, el Moto E3 es un teléfono que tiene 1GB de RAM, 8GB de almacenamiento, tiene Android Marshmallow. Si bien es verdad que Motorola siempre ha sido característica de teléfonos con buen rendimiento, aunque tengan unas características bastante pobres por tener un Android puro, bueno, este teléfono por ejemplo cuesta unos 100€ aproximadamente desde España. El día que estoy grabando este vídeo está en oferta en 80€ en Amazon España, pero normalmente cuesta unos 100€. Y bueno, este teléfono por ejemplo tiene la característica de que tiene resistencia al agua y al polvo. Y hace también unos meses se presentó el Motorola Moto C, que es como el sustituyente, aunque luego ha salido el Moto E4 como dije antes, con lo cual digamos que es una gama distinta, que es parecido al Moto E3. El Moto C tiene 16GB de almacenamiento, con lo cual tiene el doble que el Moto E3, sigue teniendo 1GB de RAM, el sistema operativo se actualiza y es Android Nougat, pero por ejemplo pierde la resistencia al agua y la batería creo que es de menor capacidad. Y los dos cuestan unos 100€ aproximadamente, así que ya sería cuestión de gustos y de lo que necesites. Luego por otro lado tenemos el Alcatel Pixi 4 de 5 pulgadas. Este smartphone tiene un precio ahora mismo de unos 62€ el día que estoy grabando este vídeo, y como los que me sigasen el canal lo analicé hace unos meses y lo pongo en el top porque si bien es verdad que tiene 1GB de RAM y 8GB de almacenamiento y hay opciones mejores, por 60€ este teléfono es de lo mejor que te puedes encontrar. Si quieres algo básico y que funcione bien es lo mejor. Como dije en su día en la review, las cámaras no son de lo mejor que hay, de hecho son bastante pobres. La calidad de los materiales de construcción también es un poco pobre, el plástico se nota que es plástico barato. Pero es de los pocos teléfonos que puedes encontrar a día de hoy con 1GB de RAM y 8GB de almacenamiento que funcionan a la perfección. Diría que incluso mejor que los Motorola Moto E, aunque en este caso no los he probado, pero yo lo tuve, lo probé el teléfono este del Alcatel y funcionaba perfectamente. Se movía rápido para las tareas básicas sin problemas, no había lags en los juegos así sencillos y funcionaba como el primer día. La batería le dura lo que le dura, la cámara es como es, pero el teléfono como tal por 62€ para quien quiera gastarse poco en un teléfono básico porque no le vaya a dar mucho uso, se lo quiera regalar a alguien que no lo vaya a usar mucho o demás, está muy bien. El siguiente teléfono es el LG K4. A mí hasta ahora la gama K de LG no es que me llamara demasiado la atención. De hecho, había otras veces que tuve oportunidad cuando compré, por ejemplo, el Alcatel, tuve la oportunidad de comprar un LG K, pero no me llamaban la atención demasiado. En cambio, este LG K4 la verdad es que está bastante bien. Yo lo he estado mirando y bueno, no tiene nada que envidiarle a otros teléfonos por el precio que tiene. Tiene un precio de 88€ ahora mismo en Amazon y bueno, la verdad es que no está mal. Repasando un poco sus características, vemos que tiene una pantalla de 5 pulgadas IPS, la calidad creo que no llega a ser HD, la memoria de RAM es de 1 GB, el almacenamiento de 8 GB, la verdad es que de los teléfonos que tenemos hasta aquí es bastante pobre. Pero, y también una cosa que no me ha gustado es que el sistema operativo es Android 5.1 Lollipop. Bastante viejo y no creo que se actualice. Además, la batería es de tan solo 1940 mAh. Pero bueno, me ha llamado la atención el teléfono este bastante porque tiene buenas opiniones en general. Es un teléfono de una marca así bastante conocida que podemos encontrar ya no solo por internet, sino en tiendas como por ejemplo posiblemente The Phone House e incluso con operadores de telefonía. Y bueno, no está nada mal, tiene el lector de huellas, cosa que en los teléfonos baratos de este tipo de marcas es algo raro de encontrar. Y bueno, yo creo que está bastante bien. Aunque, como digo, no es la mejor alternativa de todas las que he dicho y las que diría ahora mismo. El siguiente del top es el UmiDigi G. El UmiDigi G es un teléfono que está bastante bien, tiene una pantalla HD de 5 pulgadas, tiene 16 GB de almacenamiento, 2 GB de RAM, al igual que el Xiaomi que decíamos antes, cámaras de 8 megapíxeles atrás, de 2 megapíxeles alante, tiene un diseño bastante parecido al del iPhone con un color que imita al black del iPhone, al negro del iPhone que salió hace poco. Y bueno, tiene también un lector de huellas a la parte superior, a la parte frontal, que según dicen ellos es lo que es en 0,1 segundos, luego habrá que ver eso también. Su procesador es MediaTek, con MediaTek MTK6737, y tiene 4G y tiene Android 7.0 Nougat. Y la verdad es que tiene bastantes buenas opiniones. Su precio es de 98 euros, casi 100, roza los 100 euros, pero tiene muy buenas opiniones y también la verdad es que me gusta mucho. Esta marca la verdad es que está haciendo muy buenas cosas últimamente. Luego tenemos el Uquitel K4000 Plus, que es un teléfono chino también, se puede comprar desde China, en España igual se nos pasa de los 100 euros, desde China vale ahora mismo 95 euros, y bueno, tiene Android 6.0, tiene el mismo MediaTek que tenía el UMIDIGI de antes, el 6737, es 4G, tiene... Bueno, lo que más estaca a ese teléfono, así por encima, es que tiene una batería de 4100 mAh. De ahí su nombre, el K4000. Entonces, si queréis un teléfono que tenga buena batería, este es el tuyo. Además, también tiene 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento. Y luego, por último, lo último que vamos a ver en el top, es el Verne Thor E, 4G. Verne es una marca china que salió hace un par de años, si no me equivoco, que la verdad es que era bastante nueva y arrancó con muy buen pie, con el Verne Thor original, que también partía de los 100 euros, con los Verne Apolo. Y bueno, este Verne Thor E es como la renovación del Verne Thor. Tiene el lector de huellas atrás, tiene 3 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento. De todos los que he dicho ahora mismo, es el teléfono por menos de 100 euros, que tiene 3 GB de RAM, si no me equivoco. Y bueno, tiene 16 también de almacenamiento, como dije antes. Tiene Android Nougat, el procesador es un Mediatek 6753, parecido a los demás, tampoco hay mucha diferencia. La batería es de 5020 mAh, incluso mayor que la del Oukitel que decíamos antes. Y el precio es parecido, con lo cual eso también es una buena opción. El Oukitel de antes tenía, si no me equivoco, una pantalla 5 pulgadas. Este también tiene 5 pulgadas. Bueno, en este caso yo creo que depende de cómo optimicen el software, puede llegar a durar más en uno o en otro. Aunque sea mayor en este, puede a lo mejor llegar a durar más en el otro, si el software está mejor optimizado. Bueno, está fabricado en metal, y como decía antes, ese teléfono está muy bien la marca. Tiene atrás cámara de 8 megapíxeles, en la frontal de 2, aunque luego por software se interpolan a 5 adelante y a 13 atrás. Y bueno, la verdad es que está bastante bien. A mí así, de primeras me recuerda un poco el diseño del teléfono este, al del Huawei P9 Lite. Por detrás, el lector de widgets encuadrado, la franjita con la cámara y el flash, pero bueno, para gustos. Y bueno, hasta aquí el top de mejores smartphones con Android por menos de 100 euros. Si os ha gustado podéis dejar un like, podéis dejar un comentario si veis que algún teléfono que conozcáis vosotros, que sea mejor que los que he dicho yo. Y nada, podéis suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!